Dime lo mismo, que mañana ya no vas a estar Y cuando te mueras, tú supones empezar Todos creen que saben, cuando se va a terminar Y que el dolor se convierta en flor Mientras piensas en estar y no estás en paz No va, no va, no va, no va, no va, no va a terminar No va, no va, no va, no va a terminar Dame lo mismo, que se repita una y otra vez Como si fueras a no querer volverme a ver Todos creen que saben, cuando se va a terminar Y que el dolor se convierta en flor Mientras piensas en estar y no estás en paz No va, no va, no va, no va, no va, no va a terminar No va, no va, no va, no va, no va a terminar No va, no va, no va, no va, no va, no va a terminar No va, no va, no va, no va a terminar Oh, 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 oh No va, no va, no va, no va, no va, no va a terminar No va, no va, no va, no va a terminar Dime lo mismo que se repita Dime lo mismo que se repita una y otra vez Dime lo mismo que se repita Dime lo mismo que se repita una y otra vez Dime lo mismo que se repita una y otra vez